Gracias, Eloy, a mi niña, Natalia, ella está en el Club Academia, y como representante de mi hija, y miembro, hablemos así, por mediante de mi hija del Club Academia, entonces ellos tuvieron la buena voluntad de otorgarme la moción mía para ser presidente de la Liga, y ya se fue hoy noche en la elección. ¿Hubieron conversaciones previas? Sí, sí. Hay un proyecto que el municipio maneja últimamente, y que es, manifiestan de que desean que estos terrenos sean cedidos al municipio para poner en marcha un proyecto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, Eloy, en primer lugar, tratando de este tema, tendría que leer, tendría que estar 100% conocimientos de cómo son los planteamientos que está haciendo el municipio, el GAD municipal, para obtener, o mediante de la Liga, esos terrenos. Entonces, el señor presidente acaba de decir que durante la reunión se aprobó que no se van a ceder los terrenos de la Liga, pero con la nueva presidencia se puede conversar, se puede tratar los temas, y si hay una forma viable se puede dar, y si no es la forma viable, pues no se da. Entonces, tengo que empaparme bien del asunto, tengo que leer, informarme bien, entonces, de ahí para tomar conjuntamente con toda la directiva la decisión, aunque hoy noche ya tomaron, pero como vuelvo a recalcar, como nuevo presidente, entonces, pueden haber unos cambios o se mantendrá la misma decisión. No puedo dar una respuesta en este momento hasta no tener llenos los conocimientos, hasta no estar 100% informado de cómo son los trámites o cómo se está queriendo hacer esta, hablemos, donación. No han conversado con el alcalde ya sobre esto. No, no hemos tocado este tema hoy.